Este viernes 25 de diciembre, Discoteca El Ranchón te invita al bacanal más electrizante. La fiesta de noche buena, en la mejor zona de eventos en Bolanza, con los concursos mojados y más sexys. Luces robóticas, deblín artificial, animación y mezclas de la máquina de caragua. Y por si fuera poco, la cerveza loca. Recuerda, fiesta de noche buena, viernes 25 en Ranchón Discotec. Entrada general, 30 pesos, no te lo pierdas.